No puedo entender que ese amor que los dos prometimos Se termine y que ahora me digas que lo nuestro no tiene sentido Qué fácil olvidarte de mí Si un día lo de tu cariño hoy me dejas llorar como un niño Pues te vas porque lo has decidido Si te marchas me quedo perdido Qué fácil se te hace botarme Y con un tonto me quedaré Como idiota te esperaré Tal vez loco me volveré Pero siempre te amaré Amor, ¿dónde vas? ¿Por qué me olvidarás? No sabes que me lastimas Te llevas de mí la vida Amor, ¿dónde vas? Sin ti no tendré paz No golpes a ti mi cariño Ya solo por ti respiro Oh, 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 oh Música Me sentí a no ver tu cariño, hoy me dejas llorar como un niño Pues te vas, porque lo has decidido, si te marchas me quedo perdido Que fácil, se te hace botarme, así como un tonto me quedaré Como un idiota te esperaré, tal vez loco me volveré Pero siempre te amaré Amor, ¿dónde vas? ¿por qué me olvidarás? No sabes que me lastimas, te llevas de mi la vida Amor, ¿dónde vas? ¿por qué me cambiarás? Buscas en otro tu destino, y me dejas tirado en el camino Amor, ¿dónde vas? 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 Gracias.